Hola, hola a todos, venga, aquí os muestro, pues aquí está el campo ya, ya está preparado para ser el arado ya, lo pasé todo, o sea, cultivador ahí el arado, veis como ha quedado, queda bastante bien, es un campo muy grande, pero bueno, pensad una cosa, tampoco es para hacerse rico con esto, vale, aquí el fallo que tiene el colega es que tenía que haber puesto alguna que otra granja, porque tendríamos así para poderle darle comer a los animales y tal, pero no haber nada de esto, pues, y bien, y dirás, hombre, sacas pasta, eh, mira, tengo este de aquí que se me ha, eso no sirve para nada, vamos a echar un pozo, oye, ah, vale, pues resulta que, que me saca un montón de pasta, mira lo que tengo y lo que he gastado, ya, ahora lo veréis, sacas un montón de pasta con los, con los árboles es una pasada, sacas un montón, pero un montón de pasta, de verdad, que he sacado aquí, he llegado casi a 300, lo que pasa es que me he gastado, ahora os enseñaré, vale, enseñaré, porque lógicamente tengo que comprar maquinaria, me he comprado el tractor este que va de coña, y aquí tenemos las semillas, lo demás, hay gasolina y tal, vale, de suministros, lo he comprado, eh, para el campo, para el campo, eh, otro tractor, eh, esas plataformas llevo, eh, llevo, eh, llevo los arneses, lo llevo aquí, pongo los dos, lo puedo llevar, y, y bueno, ya está, eh, sí, bueno, el otro tractor lo tengo ahí en el, ahí que he ido a vender, ya lo llevo ya para aquí, porque, bueno, dirás, no, es cultivado, no, no, no he plantado nada aún, eh, no, no, porque no, no, no sobra, una cosa que sí he hecho que tengo que deciros, es que he bajado, eh, lo he bajado a seis días, vale, tenía nueve, seis días, porque, ah, es demasiado, ya, con, 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 eh, a ver, que tenemos aquí, crecimientos, trigo, vale, no, aquí, sube, esto no, esto es, aquí me baja, ah, no, no, bueno, este es el trigo, verdad, este me va, me va bastante bien aquí, sí, bueno, a ver, eh, eso es lo que he hecho, ahora representa que tengo uno y dos días para preparar terreno, y tres y cuatro días para, eh, sembrar, pero, ¿qué limitaciones tengo? Ahora os enseño, me parece que es este, no, este es, bueno, pues que el tercer día va a llover, o sea, tengo un día que no me va a servir de nada, y justamente, ah, el tercer y el cuarto día, veis que es miércoles y jueves, son meses, eh, pero vamos a hacerlo así, porque como, el juego lo ha hecho de esta manera, vamos a ver que vosotros, si os lo voy explicando, pues lo vais entendiendo, pero son meses, remesita, ¿no? Eh, tercer y el cuarto día, mes, pues, eh, son para siembra, ya me queda hoy y mañana para preparar terreno, que está bastante bien, de acuerdo, y luego a partir de ahí, a ver, tengo hasta el día 5, menos día 6, a ver, no sé, sí, 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 pero resulta que el 5 y el 6, eh, ya no se siembra, o sea, el máximo sembrar el día 4 en todo, menos en girasol, eso podía aprovechar, hacer el 5 y el 6 para girasol, y para la soja, que eso da bastante pasta, la verdad, la soja da bastante pasta, 9 grados, 11 grados, va, está bien, sube más la temperatura, ¿verdad? Esos árboles puedo plantar, estos, estos no voy a plantar, maíz y patata, no, 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 hombre, a lo mejor me animo, porque si saco pasta, voy a sacar un montón de pasta con los árboles, o sea, que puedo comprar los almeses y todo el material que necesito para, para cultivar todo esto de aquí, o sea, que incluso esto, jeje, la hierba no creo, pues, eh, tengo más días, casi, casi me da más días, este casi llego también a la semana de verano, en el soja y en maíz, o sea, que lo tengo bien, lo tengo bastante bien, la verdad es que sí, vale, ¿qué es lo que más cuesta aquí? Bueno, pues lo que más cuesta aquí es encontrar un terreno que sea bastante bueno como para cultivarlo, o sea, que no sea una bajada, una subida, una montaña, un, eh, es que este terreno está bien, pero claro, fíjate, dices aquí, sí, pero mira, aquí que va a cultivar, si subida y bajada, me vas a cultivar aquí, ¿vale? Y ese otro cinco, y ese otro cinco es carretera, o sea, que, ¿me explico? Eh, eh, ¿dónde estoy yo ahora que casi? Pues claro, no se puede, hay que buscar un sitio y encontrar un sitio, ahora voy a ir ahí, eh, voy a cortar, voy a subir y voy a cortar porque no quiero que os quemáis aquí, aquí es aquel lado, ¿vale? Y voy a ir ahí con esta ya y os enseño la zona, ¿de acuerdo? Bien, he llegado, he llegado a la zona, ¿vale? Y es, y, quítalo, y es la zona de aquí, por aquí se puede bajar, ahí por ahí no, pero por aquí se puede bajar bastante bien, no es una, pero tengo otro ahí, ¿vale? Voy a darle un poquitín más de caña, ¿veis? Aquí tengo una buena plataforma, ¿no? Una buena zona plana, ¿vale? Y estaba pensando, pues, hacer desde aquí, cortar hasta aquí, ahí ya no vale la pena, más bien, ¿eh? Una cosita así, más bien, como hacen los árboles así, pum, más o menos, y hacer, arran de aquí, no subir, por aquí, arran, 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 ¿sabes? Eso sí ya no los cortaré, este sí, o sea, lo que es más bien lo plano, lo malo de esto, es que, a ver, hasta aquí, estos, eh, hay trozos, eh, hasta ahí, fíjense, ahí bastante, el río llega ahí, pero bueno, es bastante terreno, es más que ahí es el doble, y continúo, y aquí, lo malo de aquí es que hago dos campos y cierro aquí, no, no, continuaría por aquí, esto ves que tengo que hacer así, y aquí, me estaban planteando subir o no subir, me parece a mí que no voy a subir, y voy a hacer así, es que sería bueno poder subir, porque aquí arriba hay mucho trozo, ¿vale? Ya sé que serán subida, pero joder, es que estos trozos lo podría aprovechar, ¿veis? Todo esto lo podría aprovechar, si, si vengo ran de aquí, o sea, voy siguiendo lo que es la carretera, y vengo aquí, y hago esta zona, así, aquí tendría que, como mínimo, no, no, no voy a subir, porque esto va a ser muy bestia, pero luego aquí sí, y luego aquí, no sé si hacerme como otro campo, a ver si me entendéis, o sea, llegar así y cortar, no, cortar, no, es que eso habría que venir aquí y luego subir para arriba, va a quedar como una cosa muy rara, la verdad es que va a quedar, tendría que venir aquí y hacer, subir así, subirme por aquí, no sé si voy a ran de esto, subir así, por aquí y ya está, no tanto más para arriba, no, y hacerme toda esa zona, para aprovechar máximo terreno, fijaros abajo, y luego sí, aquí sí, aquí ya tengo que cortar por abajo, ves que ya sale malo, pasar por encima del árbol, este, irme por aquí, y terminarlo aquí, terminar el campo aquí, aquí, parece que no, pero hay una buena subida, pero también es, también es bueno para bajar, no es muy empinado, ves, para bajar, hacer el camino, y terminar aquí, también lo he pensado yo, en vez de hacerlo por ahí, es más largo que no estar empinado, ves, que ahí donde tengo yo el bicho, está lejos, eh, donde tengo yo el bicho, pues es más empinado, bueno, pues me voy a hacer más o menos esto, vale, como podéis imaginar, aquí es el trabajo de la hostia, si no hay que cortar más de 100 árboles, poco le va a faltar, cuando salga aquí tendré un par de 300 millones, como minio, eso como minio, ¿sabes lo que son árboles, tío? es una pasada, eh, pero bueno, me gusta, veis, el antiguo sanza, ¿qué crees que hacían antes? venían aquí, con los tractores, cortaban, luego arrancaban el zoco del suelo, con las raíces, todo, sacaba todo, y ¿sabes la pena? la pena que tiene farming, es que no podamos moldear el terreno, o sea, tenemos, podemos crear máquinas excavadoras, podemos crear todo el mundo, podemos crear, para mover la tierra, cosas grandes, pero en cambio, no se nos permite mover el terreno, lógicamente, yo no entiendo, porque hago un mapa, sé cómo se trabaja, pero es una pena, es una pena, porque, no sé, sin el farming 9, me da la sensación que el terreno lo podremos trabajar, me da la sensación, pero, no os lo aseguro, ¿vale? ojalá, ojalá fuera así, en el farming, bueno, 19, representa que son 19, ¿vale? y todo el mundo dice 9, pero no es 9, es 19, y en este, sería acojonado, ¿no? porque podíamos, coño, cuando llegas de aquí, que dices, hostia, esto aquí vamos a vaciarlo, vamos a poner a nivel de ahí abajo, vamos moviendo tierra, hostia, sería guapo, ¿eh? con las máquinas caudas aquí, hostia, sería una pasada, de verdad que sí, bueno, pues, lo dicho, aquí empezaremos, voy a bajar ahora, que os voy a enseñar cómo se encuentran todos los árboles, hostia, pobrecitos, ibas a quedar aquí, en apañaditos, ¿no? bueno, pues el sitio que donde yo veo que más bien puede bajarse es por aquí, ¿vale? ya es subidita, ¿eh? pero creo que ese bicho va a bajar, más que bajar ya podríamos empezar a cortar desde aquí, la verdad no, lo haré desde abajo porque me va bastante mal haciendo desde arriba, o sea, el camino tiene que ser por aquí así, y enseguida estamos abajo, madre mía, voy a meter unas líneas aquí, verás con tanto árbol, eso va a ser bajo, sí, voy a empezar, mira, voy a llegar, voy a intentar olvidar hasta ver si puedo, ¿dónde está el río? que no lo haría, vale, irme para allí, y de ahí empezar a cortar para allí, a ver, decidimos, voy a decidir, a ver, como tengo esto, bien, bien, este no lo voy a cortar, ya se juega con estos de aquí, vale, de acuerdo, entonces si pudiera marcar algo en el suelo sería como duro, ¿eh? o sea, dejar algo marcado, es decir, para ir marcando el terreno, ¿verdad? que pudiera marcar, ¿qué es lo que pienso hacer? cortar, hombre, en el fondo tengo la máquina aquella, pero como se vaya la nieve que se va a ir por la tarde, bueno, se me va a ir, pues yo me voy a hacer una pérdida de tiempo, bien, pues vamos a empezar a cortar, a ver si es muy, pues empezar a cortar, de aquí, vamos a empezar a cortar, de aquí para allí, y para este de mí que voy a empezar a cortar, 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 sin recoger nada, luego ya vendremos de la corte de la oreña, y iremos haciendo, uff, va a ser divertido, jajaja, me quedo aquí, ¿verdad? no, eh, mira, es haciendo, ¿qué queréis que os diga? yo cuando ya termino ese es que ya soy un especialista en la máquina esto, aún me dio un poco, no podéis poder, pero bueno, no, ya, ya, ya le he escogido tranquilo, ya, o sea, que debes creáis, luego hay que pasar a sacar todos los focos del suelo, arriba, eh, a ver, a ver, y así se va a pasar a hacer un campo, ¿verdad? hacer todo lo que es el campo, ah, ha pasado, pero bueno, no sabes la ilusión que hace, porque representa que lo has hecho, lo has hecho tú, lo has hecho tú, lo has hecho tú, y tiene pues tienes un puñetera gracia, ¿verdad? que bien que lo tenía, no, pero no lo tenía, ah, demasiado bajo, ya la verdad, ah, ahora no sé, que bien que lo tenía, ah, pero subes arriba, derecho, tiro pa' izquierda, subes pa' arriba, le doy a dos cortas, arriba, a ver este, no quiero jugar, quita, muy bien, ya tenemos otro, vamos a bajar el cacharro, ¿dónde está el cacharro? baja, vale, muy bien, tira pa' delante, a ver, arriba, tira pa' arriba, tira pa' arriba, y la parís, un poco, más o menos, ir haciendo así, pues oye, pues todo roto, ya veis, ir haciendo así, eh, en fin, ya me iréis contando como lo vais viendo, el otro día fue enorme, ¿verdad? este, tengo aquí mirándomelo bien, este no lo voy a cortar, este solo es mínimo, ¿verdad? aquí voy a cortarlos todos, esto lógicamente, bueno, está bien, eso no va a quedar nada, estos son unos cabroncetes que para cortar esto, eh, el trabajo que me da, listo, si me sale, a ver si me sale la marca, si ahora ha salido la marca, veis, vale, me palino así, vale, dos, más, y ahora si cortas aquí sale ya lo tengo otro más que este es que no tienes que lo tengo que hacer ese lo tengo listo este vamos a ver este nuevo lo he dicho yo que es una casualidad es que como se va la y tengo la velocidad 1 fijaros arriba bueno ahora que vemos así que ahora vemos más los troncos de aquí, ahora se ven bien este no lo voy a poder cortar yo, a ver si no lo voy a dejar cortar que ya me apasionaba, digo, no me deje cortar este cabrón esto no coro hasta bueno, pues es lo máximo no se el teatro voy a dejarlo cuando llegue ya veré un poco de presión con este yo con esta máquina no lo voy a poder cortar y si los dejo va a ser un corrio para el cabrón voy a chocar todo el rato aquí voy a dejarlo porque eran guapos están al lado a lo mejor a éste los dejo están al lado estos queda bonito ¿verdad? aquí dentro todo fuera, pero dentro este ya es demasiado para arriba bueno voy a seguir, aquí casi es el final ¿eh? no te vayas a pensar que voy a ir más para allí ¿eh? mejor a éste lo dejo también es la pena que no estuviera más para allí éste si estuviera más para allí éste lo dejaba si estuviera aquí lo dejaba qué pena ese no lo voy a cortar lo voy a dejar bueno nos va a a a a a a esto es joder a ver a ver este de ahí sí voy a cortar este de ahí Vamos a bajar, se me ha chocado. Bueno, me hecha las ramitas que hay ahí. Por que cojones. Más fuerza. Subo. Se me ha chocado. Vale. 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 Este sería, es el máximo ya no? Este es el máximo. Vale. 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 No, 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 no. 5 metros. Esa es la mejor manera para cargar ahí. 6 metros ya se pasa. Ya no está. Abajo. Atrás. Y si vamos. A ver si no me equivoco. Vamos a probar estos ya. Y haciendo. Bueno pues. Os imagináis en antaño. Haciendo esto tío. Hay. Hay un mod. Que sabía que era. El tío. Tenía la chara. Las sierras. Como está en antaño. O sea. Sería divertido haberlo hecho así. Lo podría haber buscado. Y haber instalado. Y luego. Que se va. Aquí. Con la sierra. En vez de eso. La sierra. Con el caballo que tengo ahí. A ver si el tío ese que está haciendo. Que ha hecho el caballo. Que ha hecho muy bien. Le pone arnesis. Le puedes llevar. Carga. Y le puedes cultivar con él. Y puedes. Lástima que sea un pony. Le he hecho un caballo. Y luego las sierras ahí. Llevar aquí. Mirad. Cortar. Con las sierras. Cortar los árboles. Cargarlos. Eh. En el carro. Y con el caballo tirando de él. Llevarlo a vender. No puede ser. Que pues habría sido. Bueno. A ver que hace el cólera. A ver. A ver. Si se muere. Y lo hace. Ve que hacer esto. A ver. Que tiene sentido. A ver. Que nos costó. Vale. Están esos pequeñines. Que tocamos. Los primarrones. Dejad. Arriba. No le he pensado que la voy a dejar yo. Vale. Ya es que no es nada. Vale. Vale. No es nada. Vale. Fibra se engancha, ¿eh, cabrón? Venga, ahí. Vale, fuera de ahí. Va mejor así, ¿eh? A la hora de cortar. No, tengo que ser que bajen. Si no fuera porque a la hora de... Y ahora baja, ¿no? Así luego no se ve. Si no fuera por eso, sería de tu forma. Baja. Bien. Tira para atrás. Baja. 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 Parece que no, pero ya está limpiando bastante trozo, ¿eh? Baja. ¿Qué va? Es que mentira. Sí, lo que me va a hacer es estar ahí. A ver. Para abajo y tú para atrás. Para abajo y... Baja. No me deja eso, me lo hecha ahí, joder. A ver si. Va. A ver, no quiero más. Pues fue duro, eh. Esto no os creéis que... A ver, eso es que ese truco de ahí me va a jorobar ahora. Justamente en medio tocando los huevos. Aquí tengo que hacer algo que es... vale. Voy a bajar. A sacar sierra y empezar a hacer más o menos... Por ahí. Me encanta. Ah, por cierto, me va a decir, oye, ¿y por qué? ¿Por qué usas solo la fuerza y...? Ahí. Y... y cargas automáticamente... Oye, ¿os parece que no tengo bastante ya? Con lo que estoy haciendo manualmente. O sea, ya sé que... A ver, tampoco es quemarse, ¿me explico? A ver... Y en tanto años se subían a mano. Pero como estoy solo... A ver, que somos dos y los cargamos a mano. Tengo la palita aquí, que no sale. Porque es mi papa y no quiero que me la veáis. A ver... Vale. Y ahora... quito esto... Y... hacemos lo... lo típico. O sea... Yo, Tarzan... tú... chain. ¿Veis? Vamos dismontonándolos ahí. Esto es bueno, eh, calculando más o menos, ¿verdad? Muy bien, anda, yo no soy animal, jejejeje Perfecto, ya, tú bien conmigo, este normalmente suele ser el cabrón que toca a los huevos Y bueno, ya ya me ha llegado Tela marinera, en lo que tenemos, fijaros ya, el terreno que tenemos Ya tenemos bastante, bastante, la verdad No está nada, ¿verdad? Pero bastante Claro, si voy aquí, corto, paso la máquina, corto a cachos y tarda más, tarda más Ahora hay que hacer lo mismo con este de aquí A ver, cuando le doy al uno, pues se me dispara No, no, más para abajo A ver por detrás si me va mejor por aquí Es que esto va a quedar ahí Joder, pesadito no Tira un poquito, no, aquí es el máximo Aquí, bueno, pero ya lo quité Muy bien Paso encima No, hay que hacerlo Vale, ya está, al final hay que hacer lo mismo ya, empezar a cortarlo y llevármelo para ahí, aquí no hemos visto, joroba eh, aquí esto en medio, pues bueno, si hubiésemos tenido ganado aquí, que el tío le ha puesto para tener ganado, pero si, tiene imasur, manure y tiene yércol, que dices, un pelo ganado que, a ver, en el farming 15, había para colocar granjas, de cerdos, de vacas, no, granjas, si, pero en este no los tenemos, vale, que yo sepa, no, que no sabe, solo que me cabrea que uno, esas, las, eso cuando vas a cortar, eh, no me salga esto, vale, pues es una pena, porque miréis, el mapa, el tío, luego lo estuve pensando yo esto, porque coño ha hecho esto, y yo ahora lo entiendo, veis, esto, uno, dos, tres, cuatro, ah, aquí arriba, cinco, y seis, y a dónde está, cinco, vale, lo he hecho para colocar cosas, o sea, aquí hay una superficie espada, es pequeña, pero aquí puedes meter un colocable, o sea, una tienda, lo que sea, vale, para que tú, pues, puedes darle juego, vidilla, juego, y seguramente que es para esto, y para esto lo voy a usar, este no ya, porque este ya lo he trabajado, pero, a los demás seguramente los voy a usar para esto, porque como tengo colocables de aquí, que, que son de negocian de, para compra y venta, y cosas así, pues, epa, pues me voy a ir de coña, tú, es que tengo que echarlos ahí, porque como voy a venir aquí a cortar diarias, hombre, a lo mejor se hagas ahí, viste, eso va a quedar guapo aquí, eh, eso hay que cortar por aquí, así, todo esto, todo esto cortado aquí, que va a quedar muy, va a quedar un campo guapo, eh, la verdad que sí, eh, no sé cómo lo veis, pero sí. Venga, tiempo, tiempo, trabajo, desde antes, hostia, esto que me gusta ya jugar online, tío, que alguien me echara una mano, tío, porque, joder, está, está duro la cosa, eh, está dura, dura, eh, es durillo, eh, o sea, esto, no, pero bueno, eh, ¿sabes la verdad? Me siento jugando farming, ahora sí que me estoy jugando farming, con el tiempo, con prepararte el terreno, qué pena que con esas maderas no me pudiera construir mi propia barraquita, ¿verdad? O sea, ya estás pido demasiado, pero es que pena, ¿no? Y no podamos mover el terreno y hacernos con esa madera, trabajarla y hacernos nuestra casita, nuestra, la casa de la pradera, ¿verdad? Qué pena, ¿no? Oye, estás dando ideas, oye, si las cogen, es mi idea y cobro copyright, eh, o sea, que son míos, eh, o sea, no, se van a rir, ¿no? Esos tíos, los de farming son caladuras que te cagas, eh, hacen, ponen un motor, hacen un poquito un mapa, hacen cuatro cositas y lo demás, hacerlo vosotros, o sea, ellos cobran un pastón y el trabajo lo hacéis vosotros, haciendo los mapas y haciendo los mods. Si os lo pensáis un poco, son un poco gilipollas, pues, no, son un poco listos, esto, demasiado listos. Pero bueno, eh, gracias a la gente que hace esos magníficos mapas y esos magníficos mods, pues, estamos jugando con un juego, para mí, el loba más de los juegos, eh. Para mí, sí. Farming, para mí, es el juego que más jugabilidad tiene, de todos. Eso se rientó la cara de Call of Duty, todo eso, ¿qué, qué? Raycularla, mamá, 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 mamá. Sí, sí, pero no, no tiene la, la jugabilidad que tiene, ese que puedas hacer un montón de cosas, puedes montártelo tú, puedes ingineártelas tú, puedes crearte tus propios mods, si puedes poner tus propios mapas, eso, osea, esto es algo pasado, eso no tiene Call of Duty ni ningún otro juego. Sí, un juego más penoso, pero que también tuvo bastante guerra, de verdad, que fue el Minecraft, no lo voy a negar, Minecraft no es una mierda de juego, es un juego para críos, que no fue para críos, porque si te lo haces bien, la pena es que tiró para los trolls, tiró para los trolls, pero si llega a tirar un poco más para gente un poco más seria, pues Minecraft habría sido un juego porque teníamos la minería, explotaciones, hasta podíamos ir a la luna, y se expandió una cosa bestia, creaciones y crafteos, una cosa bestia y muy guapa, y qué hizo la gente, a pegarse de hostias ahí, trolleando a otra gente, haciendo gilipollas, y ahí sí se quedó, que ya sé, Minecraft se perdió por esto. Bueno chicos, no sé qué hacer ya, si continúo el vídeo no, verdad, voy a cortar todo esto, va a ser, estoy encantado de hacerlo, voy a ver cómo va a salir, hostia, estoy por coger la sierra y, y cortarlo todo, si no fuera, porque luego a la hora de hacerlo, convertirlo en pepita, así en pequeño, me iba a volver loco, pero a lo mejor lo hago, o sea, no os creáis tú que hay que ver el nuevo trabajo, tío, no sé si hacerlo con la máquina o no, es que es complicado, eh, la verdad, sí, eh, sabes qué pasa, que con la sierra veo más lo que hago, vale, o sea, con la sierra, haría, cortaría por aquí, haría un, haría, ves, por aquí quiero, este no lo quiero, eh, pam, este sí, este no, con la máquina esta no me entero de mucho, vale, y haría el círculo, y luego todo lo que está dentro del círculo, todo lo iría cortando, ah, es que luego tengo que ir cogiendo, como habéis visto, y tirando, el cachandeo, este, guau, es un, me ha hecho un fatal, bueno, chicos, pues, dejo el vídeo aquí, espero que os haya gustado, oye, comentad algo, a ver que si os gusta o no os gusta, si, más cortitos, más largos, y os digo porque, para que, para que no os canse el vídeo, o dices, cállate un poco, y trabaja más, no, eso seguramente lo ha estado pensando más de uno, pero, eh, si es que a mí me gusta mirar, o sea, planteármelo todo, me gusta planearlo todo, todo, tengo bien planeado porque, soy así de tanto, vale, pero me gusta tenerlo siempre controlado y, a ver, a ver, es esto que no me gasta de nada, venga, entra, entra, hijo, entra, se me ha cerrado, ah, bueno, si no, pero, ¿por qué me ha cerrado? No, si, no, para, a ver, que yo paro, ¿no? Vale, sube, ahora, vamos hasta allí, y, dale, 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 a ver, vamos, pues, bueno, ya es todo, bueno, pues, lo dicho, me dejo el vídeo aquí, y ahí me comentaréis, ¿vale? De acuerdo, chao, chalito. Gracias.